Hola chicas, hoy vamos a hacer una pizza Otra vez Y yo me llamo Valeria Ok, y que van a hacer? Una pizza Voy a agarrar mi tortilla ¿Ya tenemos que hacer mamá? Si Ok Y que van a ocupar para hacer la pizza? Parece como tortilla grande De harina De harina Harina ¿Qué le estás embarrando? Este Puré de tomate Puré de tomate Necesito un poco más Es que voy a echarle un poco más para que la pizza se vea buena Este le vamos a poner abajo, este, ¿verdad que sí? Si Y luego le vamos a poner acá, acá y aquí Se parece con Osamisu Haciendo una pizza Así Le falta más comate Le falta más comate Le falta más comate Así 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 Ahora que sigue? Sí El queso Eso es queso Eso es queso ¿Qué le ha hecho mamá? Listo Ya le voy a echar queso Ya le voy a echar quesito ¿De qué la van a hacer? Preparado con pimienta molida Y comino molido Ya está ahí preparado Y la van a hacer Guaraleza Qué hermosa ¿De jamón con qué? ¿De jamón con queso? ¿Tú quieres piña? No ¿No te gusta la pimienta? ¿No? ¿No? ¿No te gusta la pimienta? ¿No te gusta la pimienta? Listo Valeria Ya está la tuya Listo Ya está la mía Listo Pásale tu pizza Valer A tu papá Papá A ver Fer Te falta más quesito ¿Más quesito? Sí No ya no Valer Ya tomate no Y ahorita les vamos a enseñar Nosotros la vamos a meter Al sartén Para que quede duradito ¿Verdad? Bueno Ahorita Ok Limpie mientras Ahorita le dices a papá Y ahorita les enseñamos Yo tengo una buena gotita Listo Ya nos enseñamos Ahora sí ya quedó ¿Qué tal te quedó Fer? Venga Ya ¿Sí? Me encantó 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 ¿Qué tal? rica queda súper sencilla que ocupamos nada más una tortilla de harina grande puré de tomate y queso mozzarella piña no le pusimos porque pues no les gusta la piña la pizza pero quedó súper delgadita bien dorada y les enseñamos a ver cómo quedó la otra y la así quedó las aficias adiós mañana vamos a hacer otro experimento otro de comida no de las bandas suscríbete en canadá las nubitas de las nubes de las nubes adiós y las pinturas suscríbete ahí espera mí cada vez trao en los de los de las de las de las de las de las de las Gracias por ver el video.